Con un acto cultural, el gobierno municipal en Condega celebra a la mujer el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este hecho tuvo lugar en el Parque Central de Condega. Estamos aquí en el Parque Central de Condega celebrando lo que es el Día Internacional de la Mujer que se celebra en todos lugares. Aquí tenemos la participación de todas las mujeres del pueblo de Condega y de las instituciones. Andamos aquí representando lo que son las mujeres por parte del MINSA y pues estamos muy alegres ya que nuestro gobierno revolucionario nos ha estado apoyando, restituyendo lo que son todos los derechos y entonces aquí estamos. Gracias pues a nuestro gobierno, al comandante Daniel y a la compañera Rosario, pues aquí vamos adelante y celebrando. ¿Qué significa este 8 de marzo celebrar el Día Internacional para las Mujeres? Sobre todo en Condega, en nuestro país. ¿Qué significa exactamente esta celebración? Bueno, significa que nos han tomado en cuenta las mujeres, ya como en general pues las mujeres han tomado lo que es la iniciativa, lo que nos han restituyendo los derechos en el parte de que hay más del 50% de las mujeres que estamos trabajando y pues los derechos que no se nos han dado y nos sentimos pues orgullosas ya que todos nos han tomado en cuenta y pues más el día de hoy que nos han estado celebrando su nombre. Doctora Anilibet Barrani. La audiencia del municipio de Condega, hoy el gobierno municipal, el gobierno nacional, estamos reconociendo una vez más en este acto central, hoy 8 de marzo, a las mujeres de Condega donde le reconocemos esa incorporación en las diferentes tareas que tiene nuestro gobierno de unidad de conciliación nacional en las diferentes actividades. Para nosotros como gobierno es una gran satisfacción que las mujeres de Condega estén en las diferentes tareas que nuestro gobierno está encomendando desde la educación, la salud, esas madres que están todos los días cuidando a los niños, educando a los niños, formando a los niños, también hoy nosotros reconocemos ese trabajo de la ama de casa, de las mujeres de las pulperías, estamos reconociendo ese trabajo que hacen día a día, estar en ese trabajo permanente, las mujeres del mercado, las mujeres de la Cotran, las mujeres que están en todos aquellos trabajos directos e indirectos, el gobierno de unidad de conciliación nacional está reconociendo ese trabajo porque estamos formando una nueva Nicaragua. Un saludo a todas, ¿verdad? A las mujeres en este día importante donde nosotros, el gobierno de unidad de conciliación nacional estamos luchando y queremos celebrarlo diario y reconocerle diario a las mujeres, no solo el 8 de marzo, sino todos los años y todos los días que tenemos nosotros ahorita con las tareas que nos vienen permanentemente para sacar adelante a Nicaragua. En este día y todos los días saludamos a las mujeres en el campo y en la ciudad. Desde Condega, con el apoyo de Denis Navarrete, les informó Pablo Rivera. ¡Gracias!